Por la ribera se ve arbutos y cocoteros Por la ribera se ve arbutos y cocoteros Los negros pescadores en canoas vienen ya Como la andaban hundiendo sobre todo su cañal Las noches iluminadas le recuerdan el edén Por todas partes prendidas estrellitas ya se ve Rema, rema, rema ligero Juan, que va llegando ya Rema, rema, rema ligero Juan, que va llegando ya Que linda la fiesta es en un hoyo de diciembre Que linda la fiesta es en un hoyo de diciembre Al sonar del triqui-cracky que es sabroso amanecer Con ese ambiente prendido me dan ganas de beber La pagoa que se avecina anuncia la Navidad Un año nuevo se espera que dan ganas de tomar Toma, 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 tómate el trago Juan Toma, toma, pa' que puedas bailar Toma, 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 pa' que puedas bailar Pero tan sabrosas son las fiestas de carnavales Pero tan sabrosas son las fiestas de carnavales Caretas y bifaces las comparsas vienen ya Este golpe de tangora a la cumbia invita más Con la batalla de flores el desorden se formó Las carrozas y las reinas alegran el corazón Baila, baila, baila la cumbia Juan Baila, baila, que llegó el carnaval Baila, baila, baila la cumbia Juan Baila, 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 que llegó el carnaval Baila, baila, baila la cumbia Juan